Este año, del 8 al 12 de abril, una porción de nuestro pastel de cumpleaños tiene tu nombre. Sabe a ti. Gracias por los ingredientes de fidelidad, colaboración y seguimiento. Unirradio Jaén cumple cuatro años, meses en tu compañía, días siendo tú, horas de tu convivencia, minutos de tu ser, segundos de tu vida. Gracias por escucharnos. Gracias por ser Unirradio Jaén.